... Va a ser difícil para mí porque después de un argentino donde febrero tiene 30 días, se me complica, ¿no? Pero bueno, gracias por estar y por aguantar. Por suerte, pensé que Fernando hizo el trabajo de mantenerlos despiertos, así que voy a hablar de la salud. ¿Cómo es esto? Bueno, acá consulté a unos cuantos colegas del país para hacer esta presentación. Y bueno, este título es un poco sorprendente, pero es así. Una correcta sanidad nos devuelve al menos 10 veces el dinero invertido. Las pérdidas solamente por parásitos gastrointestinales, pueden llegar a 40 kilos de peso vivo, si son subagudas, subclínicas. Cuando estamos hablando de parasitosis clínica, podemos llegar a 60 kilos, incluso la muerte. Cuando vamos al tema de garrapata, que está ahora muy candente, por suerte, y todo el país está tratando de controlar o disminuir las pérdidas que genera la garrapata, estamos hablando de una pérdida bastante similar. Hay un cálculo hecho de 35 centavos por día por presencia de garrapata. Y bueno, entonces esas serían las pérdidas de 60 a 100 dólares, ya sea por parásitos, solo por parásitos gastrointestinales, o por lo que puede ser garrapata, si se asocian las dos capaz que pueda ser más. Y bueno, ahí tenemos el costo de la salud o la sanidad sin garrapata. En machos estaríamos hablando de unos 3 dólares. Cuando ponemos hembra, sobre todo si estamos hablando de la parte de vacunación contra enfermedades reproductivas, llegaríamos a 6 dólares. Y cuando combinamos la sanidad con los predios que tienen garrapata, pasamos 8 u 11 dólares, dependiendo si son machos o son hembra. Bueno, lo primero entonces que les quiero hablar, ya que las parásitos gastrointestinales están perdiendo mucho, es este tema. Que uno de los que nosotros creemos que hoy por hoy es uno de los desafíos más grandes que tiene el país. Los parásitos gastrointestinales, como la mayoría los conoce, tienen un ciclo directo. Y en vacuna, ahí tienen los principales géneros, coperia, austertagia y emoncus. Capaz que están un poquito mejor que los bovinos, porque no tienen el amigo emoncus, pero ya tienen la amiga coperia y la austertagia, que están haciendo bastante daño. Y como dice ahí, esos trabajos de fiel y nari, las pérdidas, ya se las dije, entre 40 y 60 kilos, cuando no tienen muerte. Este año se han reportado muchas muertes de animales por parásitos. Evidentemente porque de alguna manera pensábamos que era otra cosa y era lo más sencillo que eran parásitos gastrointestinales. Y bueno, América Medero, que tendría que estar hoy acá presente, no pudo acompañarme, hizo una revisión en el tema, ya está trabajando en la parte de resistencia, es lo que nos concerne en este momento más. Estamos con una resistencia bien importante en el antihelmíntico. Y América lo que hizo fue una revisión, a ver si el problema era solo regional o si era a nivel mundial. Y bueno, lamentablemente, el tema de la resistencia antihelmíntica está localizada en varias partes del mundo, sobre todo en los sistemas pastoral. Ahí América trabajó sobre 26 ensayos entre esos países. Y vean los datos, son preocupantes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que 82% de los establecimientos evaluados en cada uno de esos estudios tienen resistencia a ivermectina. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes piensan o hicieron un diagnóstico que tiene lombrices, le dan cualquiera de las ivermectinas que hay y no les va a funcionar. Siguen con el mismo problema. Y ahí es donde lo que yo les decía, que este año nos llevamos la sorpresa que algunos establecimientos tuvieron muertes y muertes muy serias, porque empezó a no funcionar las tomas, ¿está? Un tema que era bien común en los ovinos, hoy por hoy está bastante complicado en las vacunas. 48% en estos países hay resistencia a los benzi y mirazoles y 37% de levamisol, ¿está? Y los principales géneros involucrados, bueno, los parásitos que tenemos, ¿no? Copelia, estertagia, copelia en azul y estertagia en rojo. Bueno, pero lo interesante es que el equipo de América ya también avanzó en el tema, ya hay trabajo también hecho por el ruino, de ya hace 10 años, 2003, ¿qué estamos? 2016, 13 años, que ya se recicó el primer caso de resistencia en Uruguay, pero increíblemente también, como fue la resistencia en los ovinos, la de vacuno va creciendo mucho. Miren este dato precioso, terrible, de Beatriz Carracela, donde ella hizo un estudio a nivel nacional, bueno, podemos decir nacional, la zona de Tacuaremo, dos acá y una en Colonia, y ahí tiene el número de predios, los predios con resistencia antihelmíntica y el porcentaje de resistencia. Bueno, ivermectina en estos establecimientos 100%. Levamisol 38, rico vendazole 31, y bueno, capaz que... Ay, perdón, fe vendazole, solo 0, porque todavía no se está usando tanto como en los ovinos, que sí, capaz que era la que primera tuvo resistencia. O sea que es un tema bien complicado, ¿no? Hoy por hoy, antes el tema del control parasitario de los vacunos, hoy era bien fácil, hoy por hoy hay que abrir el ojo y empezar a ver cuáles de las tomas no están funcionando dentro de nuestro establecimiento. ¿Qué hicimos? ¿Cómo promovimos esta resistencia? Bueno, una de las cosas fue la frecuencia de tratamiento antihelmíntico, la subdosificación o las drogas inapropiadas. Y otra cosa que también creemos que intervino, es eso que está ahí abajo, que muestra en las zonas de Garrapata, sobre todo, donde hay una población que se llama refugio. ¿Qué quiere decir eso? Esas son las lombrices que de alguna manera no están en contacto con los antihelmínticos. O sea, aquellos animales que no se dosifican, o el 90% de las lombrices o de la población de parásitos que está en las pasturas. Claro, en verano, como el sol y el calor, las afecta, disminuye. Pero claro, en esa época nosotros tendríamos que tratar de evitar de no dosificar, porque esa población que todavía sigue siendo susceptible a la droga, se achica. Entonces ahí nosotros, al no tener una buena población de eso, presionamos cuando damos cualquier droga a seleccionar cepa resistente. Y bueno, entonces vamos a favor de la resistencia. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos tratamientos con la Garrapata, ahí es donde está la interacción que no funciona tan bien. Y creemos que por eso es que ha incrementado bastante el tema de resistencia, sobre todo en zonas de Garrapata. Bueno, eso sería un poco en base a los gastrointestinales. Garrapata, yo no les voy a hablar, está todo el país hablando de Garrapata. Igual tienen para consultar, después yo les voy a dejar para consultar acá. Pero les voy a pasar ahora en este momento a hablar de otro de los parásitos que me pidieron mis compañeros sobre todo que hablase, que es el Saguaype. ¿Y saben por qué les voy a hablar del Saguaype? Porque el Saguaype es como que un parásito que también hay contradicción o que capaz que no lo subestimamos como subestimamos el hecho de decir, bueno, era fácil dosificar y controlar los gastrointestinales. ¿Saben por qué el Saguaype empezó a cambiar? Porque en sí, creo que uno de los pocos trabajos que hay en Uruguay decía que el Saguaype no traía aparejado pérdida. En realidad no traía aparejado pérdida en la ganancia de peso, pero sí trae aparejado pérdida en la eficiencia de conversión de alimentos. Y bueno, entonces capaz que este parásito se va a volver muy importante en los sistemas de confinamiento, que después les voy a mostrar que muchas veces no logramos controlar el Saguaype y ese Saguaype sigue a lo largo de todo el confinamiento en los corrales y bueno, utilizando nutrientes que deberían ir para el animal. Sin embargo, aunque los trabajos uruguayos muestran que no hay pérdidas o la mayoría, el trabajo que estoy hablando yo no muestra que hay pérdidas, hay algunos antecedentes que sí afectan la ganancia, que va entre un 8 y un 28%. Y bueno, y eso depende justamente del grado de infectación y de la alimentación del ganado. Entonces cuando hicieron este trabajo en Uruguay, lo que pasó seguramente es que el ganado estaba bien alimentado y hacía como un compensatorio. Pero si ustedes piensan el daño que produce, que creo que tengo una diapositiva acá, el daño que produce en el hígado, es este, mal dicho, es como tener una cirrosis hepática, ¿no? Entonces ustedes piensen que ahí no está funcionando bien y cuando el hígado es un órgano bien importante. Y sobre todo en los sistemas de alta producción, como puede ser el confinamiento, como puede ser los sistemas lecheros. Entonces tenemos que volver a dar una nueva mirada, la plataforma de salud animal ahora va a tomar este tema. Y bueno, yo se les quería presentar sobre todo lo que había hasta ahora. Ahí ven unos datos que buscamos en la auditoría de la carne y algún dato de Débora César, que muestra cuál ha sido el decomiso. Que está, nosotros hoy por hoy el hígado, capaz que en el negocio de nosotros no nos afecta, el decomiso de hígado ha sido históricamente en el orden... Vamos a decir que la última auditoría bajó un poquito, ¡up! Perdón. Bajó un poquito, pero ven, siempre en el orden del 50%. Las vacas han sido las que decomisan más, seguido por los novillos y las vaquillonas que no tienen diferencia. Y cuando ese destino que dice ahí, esa palabrita que dice opoteráfico, bueno, la parte de los hígados igual se utilizan porque se usan para hacer medicamentos y otros sí van a decomiso total. Parece que hubiera como una tendencia a bajar el decomiso total y más hacia el uso de medicamentos. Pero igual, se sigue decomisando mucho de los hígados. Y cuando vamos a ver por qué se decomisa, tenemos el quiste hidático y otros quistes, en el 10%. Tenemos la fasciola viva, esa huaype vivo, en un 25%. Lesiones por fasciola, o sea que el doctor o el ayudante que está en el frigorífico no lo pueda ver, si ve las lesiones ya es suficiente para indicar que hubo esa huaype, y bueno, y otras lesiones. O sea que hay una pérdida notoria, que capaz que hoy por hoy al productor no le afecta, que es el decomiso de hígado, pero si hay una pérdida oculta, cuando uno está hablando capaz que del campo natural, y al campo natural uno no le pone costo, si vos necesitás en vez de 12 kilos de materia seca para producir un kilo de carne, y te vas a 15 por tener esa huaype, bueno, está. Pero cuando ya empezás a ajustar todos los números, o como mostraba Fernando recién, el tema de, estamos hablando de la eficiencia, en todo lo que hemos estado viendo hoy de mañana, la eficiencia, y estamos llevando de arrastro a un esa huaype, es una injusticia porque evidentemente hay una, está afectando la eficiencia, y que hasta ahora no lo consideramos, y sería bueno empezar a estudiar eso. Y la otra que también, que es un poco lo que nos afecta, y que también no tengo mucho para aportar, es la queratoconjuntivitis. La queratoconjuntivitis, lo único que nosotros recomendamos, que es otro de los problemas que tenemos, capaz que es donde nos hemos equivocado, es el tema de la vacunación. La vacunación tiene que hacerse, si ustedes van a comprar terneros, van a comprar sobre años, lo que vayan a comprar, tiene que hacerla en el establecimiento de origen. Y ahí está el tiempo que dice, hay que hacerla 60 días antes, y repetir 30 días previo a la aparición, como bien me lo dijo América, de los brotes. No es que alguna vez yo me equivoqué, en decir, no, antes del embarque, no, no, no. Vamos a decir, ya que no vaya incluso en el propio establecimiento. Si el propio establecimiento va a tener en octubre, el primer foco de queratos, ya tendríamos que estar vacunando dos meses antes, de manera segura que ese ganado ya venga, cuando lo vas a comprar, ya venga bien inmunizado. ¿No? Y, bueno, después están los tratamientos curativos, que los podemos discutir, pero que preferimos que no traigan el problema, sino que hagan una buena vacunación. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar al momento de comprar terneros? Bueno, dosificarlos y vacunarlos, ¿no? Ahora la dosificación empieza a ser un poquito distinta, no es dosificar con cualquier cosa, sino tratar de ver si, bueno, tener si tienen preferentemente la historia de los antihelmínticos que andan en el establecimiento de origen, y, bueno, y tratar de dosificar con antihelmínticos efectivos. ¿Ah? Una de las formas, algunas veces porque, yo qué sé, no tienen confianza o no saben cómo vienen esos terneros, bueno, ustedes dosifican en el origen, cuando llegan, perdón, los terneros, y chequean, ¿ah? Chequean a los 10 días, este, ¿qué quiere decir chequea? Sacan, sacan ese, y mandan al laboratorio, y piden que le hagan un HPG, y ahí ven si realmente la toma funciona. ¿Ah? Si ese antihelmíntico que está funcionando. Lo más correcto sería que vayan preparándose para esto, los que trabajamos en ovejas, es tratar de hacer un lombrité, un lombrité consiste en evaluar las drogas que hay, no son tantas, en vacunos, evaluar, a ver qué eficacia tienen cada establecimiento. Y para eso hacen, justamente, el día uno, ustedes sacan ese, la mandan al laboratorio, después dan las tomas, a 10 animales por toma, y luego reenvían. Pero eso se lo va a explicar mejor en el laboratorio. Y ahí usted, el laboratorio tanto de la Plataforma de Salud Animal, como el laboratorio de Iñata, Guarembó les va a devolver un informe diciéndoles, bueno, mirá, ya acá tenés un problema con el Ripper Call, o acá tenés un problema con el Igomec, o acá tenés un problema con el Rico Vendazol. Les voy a decir que hay varios establecimientos que están así de complicados. Entonces, ahí hay que tratar de asegurar que las pocas tomas que nos quedan, usarlas de la mejor forma posible. Otra cosa que les recomendamos cuando compren terneros, es chequear el tema de los, una cosa que subestimamos, el tema de los parásitos externos, el tema de los piojos, y algún otro parásito externo. Y, bueno, yo siempre les digo, el piojo es bien fácil, justo ese es un ternerito fácil de mirar, pero es la zona de mirar si hay piojos o no. Y otra cosa bien importante, gente, ya que hemos estado hablando de la parte de parásitos gastrointestinal y alguna vez esto se asocia con diarrea, es que cuando llegan, y lo habló hoy, Juan, hoy temprano, cuando llegan los animales hasta el recibiento, no tirarlos en los, vamos a decir, uno quiere darles lo mejor y capaz que lo ponemos en un verdeo, en un rayo gras, y bueno, ese cambio de dieta que viene capaz de una pastura más dura, vamos a decir, y llegan al establecimiento, eso acarrea diarrea, entonces capaz que usted dice, ah, bueno, pero eso, esa diarrea es por el cambio de pastura y ahí se, ahí están minimizando un problema parasitario o al revés. Entonces lo importante sería que cuando llegan al establecimiento, no, trata de evitar este tipo de pasturas de entrada hasta que los animales se adapten. Yo ahí le puse alguna de las sugerencias. y ahí quedaría el tema de la parte de lo que tenemos para contarles de la parte de sobre todo pastura. Sería parásitos en los gastrointestinales como número uno para mi gusto, en la zona de Garrapata, la Garrapata es la número uno, estamos con, el SAWP no hay que subestimarlo y bueno, es lo que les estaba contando. Cuando vamos ya a los problemas y desafíos sanitarios y sistemas de confinamiento, la historia cambia. Pero al principio cuando nosotros arrancamos en el 2012 no vayan a creer que sabíamos mucho de este tema, sobre todo para las condiciones de Uruguay. Este era uno de los pocos trabajos que había en Uruguay, era el doctor Fernando Dutra de Iña 33, donde el doctor lo que hizo fue graficar las enfermedades, las causas de muerte que él recibía, los animales que recibía de encierros comerciales. Y bueno, y ahí ustedes ven dos cosas, bueno, hay unas cuantas, pero lo importante es que las gastrointestinales, estos son los que vienen de confinamiento, como sea la gastrointestinal o relacionada con el tracto gastrointestinal era 41% versus a lo que recibía normalmente que venían de pastura que era un 19%. Y otra que incrementaba también era la parte de este sistema urinario, ¿no? Ahí él tiene 11% frente al 3% que hay en los sistemas de pastoreo. Esto es muerte, acá es morbididad, ¿qué es morbididad? Son los animales que están enfermos en el establecimiento, el doctor Dutra sigue no solo los que mueren sino que va a ver cuántos están afectados en el establecimiento y bueno, y acá lo que se nota es que las parasitarias son muchos menos frente a lo que es el sistema pastoral, lo que decíamos, capaz que un mejor manejo ahora lo vamos a ver a la entrada del confinamiento y bueno, al no tener contacto con la pastura no hay parásitos. Y las metabólicas y nutricionales que aumentan frente a lo que podría ser los sistemas pastoral. Pero esos eran los únicos datos que teníamos a nivel nacional y antes que existiera la plataforma de salud animal nos habían encargado de hacer justamente un relevamiento para ver cuáles eran los principales problemas sanitarios que estaban afectando estos sistemas. Hicimos una encuesta del 85% de los confinamientos y bueno, sacamos una cantidad de datos de tipo sanitario, de manejo, de alimentación, de infraestructura que estuvo bueno porque lo usaron varias disciplinas y luego en base a eso queríamos medidas de manejo para disminuir las enfermedades y detectarlas en base a las enfermedades detectadas y bueno, y por supuesto investigar en los temas que no había suficiente información. Entonces un poquito para contarles las características de estos encierros que en aquel entonces hicimos, ya les digo, el 85% que encuestamos personalmente de los encierros del país, es que el ingreso a estos encierros se da en el 43% del establecimiento en todas las estaciones, 21% lo hace en la combinación otoño, invierno y primavera y oce en invierno-primavera. Bueno, ¿y por qué estas cosas son importantes? Porque los sistemas de encierro de Uruguay son bien distintos a los regionales y sobre todo a los países donde se encierra mucho ganado, nosotros encerramos animales más viejos podemos decir más viejos que en el resto de los países donde el ternero sobre todo en Argentina y en Estados Unidos ya se empieza encerrando el ternero. Ahí tienen la edad promedio de encierre 1.6 años con una variedad de 1 a 3 años y bueno, con una terminación de 503 kilos y una media de encierro de 111 días y la estimada una linda ganancia de 1.350 gramos en media para todos los establecimientos encuestados. Otra cosa que es importante es el origen hoy creo que fue la Mara que lo estuvo y ahora lo vamos a ver lo estuvo sosteniendo el origen de los animales es bien importante porque fue el saber comer ¿está? Eso le facilita bien al 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 corral muchas gracias 10% compra directa y bueno 10% por pantalla ¿está? 89% de lo que se encerraba en aquel tiempo eran machos y otra cosa interesante es esto 89% cruza 10% ango y 1% ojero ¿está? Bueno cuando fuimos a preguntarle a los encargados porque siempre tratamos de hablar con el veterinario o con la persona encargada que tuviera mucha experiencia en el tema de la salud de los animales bueno le preguntamos bueno ¿qué tratamientos hacían? y acá vean algunas cosas bien interesantes 97% vacuna contra clostridiosis 39% vacuna contra enfermedad respiratoria que a mí eso me llamó la atención ya que yo ya tenía la sospecha después se confirma que las enfermedades respiratorias no son todavía un problema en nuestro país a diferencia de lo que puede ser Estados Unidos queratoconjuntivitis y carbunco y bueno inemato gastrointestinales una dosificación previa a la entrada y lo mismo es agua y P esto es coxía sobre todo es por el tratamiento por este monensina y ectoparásitos también se trata ¿ah? entonces está eso era los tratamientos y ahí está lo que nos dijeron los productores cuáles eran las enfermedades o cuáles eran los problemas diagnosticados en su establecimiento la acidosis y la enfermedad de clostridiales uno en cada cuatro la acidosis y la diagnosticada y la tratada todavía se salva la clostridiosis cuando la diagnosticaste ya está muerta entonces ahí había un 25% de gente que tenía problema de mortalidad de clostridiosis cuando el 90% estaba recibiendo alguna vacunación lo otro es la queratoconjuntivitis y la enfermedad respiratoria uno de cada 10 y la intoxicación es 0.2% esto es lo que ellos veían de enfermedades cuando vamos a las muertes y este para mí es el dato más lindo en el sentido que en la revisión que hicimos estamos muy muy bien en la parte estamos con una muy baja mortalidad igual 51% del establecimiento declaró tener alguna muerte pero y por qué me fui tan rápido ah no porque voy para atrás pero solo representa el 0.43% bien baja y cuáles eran las muertes y acá sí nos diferenciamos teníamos que conocer esto nos diferenciamos otros países la indigestión y la acidosis y la urolitiasis o sea lo relacionado a este sobre todo este complejo de indigestión y la acidosis porque esta es una consecuencia de eran casi el 50% de las muertes de ese 0.43% ¿no? la clostridiosis lo que yo les decía ya ese 25% que medio se vio ahí es ese 22% porque es raro que se te salve un animal que vos vea enfermo clostridiosis siempre lo encontrás muerto y interesantemente las traumáticas un alto porcentaje de enfermedad de de muertes traumáticas que alguien me pidió que lo explicara ¿qué grupo de enfermedades son? bueno son animales que se caen en los bebederos que se quiebran que se descaderan todo por problemas de infraestructura sobre todo o de ahora lo vamos a ver de animales dominantes y animales subordinantes Y bueno, y esas son las otras que pongo allí. Y bueno, nosotros cuando veíamos la literatura internacional, la indigestión, esto era justamente al revés, vamos a decir. Acá estaba la respiratoria, acá capaz que las traumáticas estaban en menor número y las digestivas estaban en último lugar en otros países. Nosotros se nos dio vuelta, seguramente por el sistema de producción que tenemos. Alejandro que ha trabajado en eso, siempre comenta que bueno, que allá sobre todo nuestro referente en este tema que son los americanos, se entra al ternero, un animal mucho más susceptible a la enfermedad respiratoria, como que es muy seco, se trabaja en verano y como que hay zonas de mucho polvo y que todos factores predisponentes para la enfermedad respiratoria. Por suerte, no digo que no vamos a llegar a eso, pero por suerte, hoy por hoy, las enfermedades respiratorias en Uruguay son muy pocas. Y bueno, entonces un poco ya yendo a las medidas de manejo que hemos visto hoy en el Corral de la Mañana, bueno, que los animales sepan comer suplemento nos evita la acidosis. Entonces es bien importante el movimiento que, y no tiene por qué ser, alguien decía hoy, hablaba de Corral, capaz que la suplementación, vimos que algunos establecimientos ya suplementan de manera de, sobre todo los que usan sus propios animales, de que estos animales lleguen y entonces ahí es clarito que se va el acostumbramiento, se va casi nada, ¿no? Que nosotros acá mostramos el acostumbramiento, puede ir de 7 a 30 días. Bueno, seguramente estos de 7 son los que ya los animales sepan comer. Todos los productores tratan de hacer esa escalerita, de ir bajando las fibras y aumentando la energía. Y hay productores que se animan a arrancar con 50, 70% de grano, pero esos sí saben bien que esos animales ya están acostumbrados. Y bueno, con eso evitamos el tema de la acidosis. Y 91% de estos establecimientos hacen lectura de comedero. Bueno, otra cosa que nos interesa y que estamos trabajando ahora que empezamos un trabajo con el frigorífico Maffrey, es el tema de la acidosis y sobre todo asociado con los problemas respiratorios. Y sobre todo la acidosis de verano, acá muestra que 43% de los establecimientos compra ganado todo el año, o sea que en verano va a estar engordando. Y 11% compra solo en invierno y primavera, que seguramente va a estar engordando en verano. Y miren qué interesante este dato, ¿no? Capaz que ahora nos pusimos todo al toque con los trabajos también de Ale en lechería, pero solo el 32% de estos establecimientos tiene sombra o tiene mitigación de calor, porque no tiene que ser solo sombra, ya sea sombra o aspersión. Pero en sombra el área de acceso es la misma para animales muy baja, o sea que es como simbólica, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? 1.6 metros cuadrados con un rango de 0.8 a 3 metros cuadrados. Entonces tenemos sombra, pero es un tema que si evidenciamos que las pérdidas son, que creemos que son igual que las pérdidas que tiene la lechería por no tener sombra, es un tema, creo, importantísimo, como lo es el SAWP, en mejorar la eficiencia de estos sistemas. Entonces con la sombra y con... estaríamos mejorando el tema de la acidosis, que muchos de los productores lo ven como la acidosis de verano es la más importante. Y con la acidosis de verano, nos decían unos colegas los otros días, yo pensaba que la acidosis predisponía de alguna manera, como el animal está enfermo, a las enfermedades respiratorias. Y el colega decía que no, no es que predispone, simplemente como que los animales cuando realmente está caluroso, tienen congestión, ¿no? Entonces esos animales, algunos se salvan, pero después sí están predispuestos a esas enfermedades respiratorias, sobre todo pastorelas. Bueno, otra cosa que vimos fue que el 96% de los productores limpian los corrales, habitando el tema de la acidosis, esto es un trabajo que hizo Ana Rabasa, la tesis de maestría, el acceso, la presencia de barro, el acceso al comedero, que justamente como esto impide el acceso fácil, había traído un video, pero no va conmigo la tecnología, y creo que tengo una foto acá, eso fue hace un tiempo que fuimos, ya estaba seco, pero ese puede no, y yo se movía, no apenas se movía, la mana dice que no se movía porque estaba yo enfrente, pero es mentira eso. No podía, realmente, y bueno, Ana trabajó en esto, que esto justamente, el hecho de no acceder cuando el animal tiene que acceder al alimento, puede generar acidosis. Bueno, ¿y por qué les digo? Si ya vimos que el 91% de los establecimientos limpian los corrales en el 96, bueno, este año fue un año difícil para limpiar los corrales, todos los que visitamos realmente no habían podido limpiar, porque se les vino el agua y fue imposible. Bueno, algunas otras, esto es importantísimo, bien importante el tema de la, cuando una vez que está establecido el grupo, no entra animales nuevos, ahí se arma la guerrilla, igual mucha gente ya una vez que tiene establecido un ingreso a animales, vieron acá, esto es bien interesante, el 97% habíamos visto de los establecimientos que aplica a algún tratamiento preventivo, el 84% lo hace inmediatamente después de adquirir su alcorral. Yo creo que es una línea bien importante de estudiar. Están inmunizando y sin embargo se sigue muriendo de clostridiosis, ¿no? Se está haciendo una buena inmunización. Entonces, ¿qué pasa? Creo que lo que está pasando es que cuando uno inmuniza un ternero que llega, acuérdense que algunas veces, como nosotros cuando traíamos los terneros de Cerro Largo recorrían 600 kilómetros, después, bueno, tiene que conformar su grupo nuevo, tiene que adaptarse a una nueva dieta, entonces el sistema inmunitario realmente está hecho puré. Entonces, algunas veces no es conveniente. Es más, hay trabajos que muestran que no hay efecto de la vacuna. Capaz que estamos vacunando y no está sirviendo vacunar. Entonces, ahí la recomendación sería vacunar antes de... Tratar de negociar con el que le van a comprar los terneros o los novillos, en este caso, que vacunen antes. Y otra cosa que estaría buena para mejorar es que lleven el registro sanitario cada lote, sobre todo para identificar de dónde lleva registros generales, pero de cada lote en particular para ver de dónde vienen los problemas y poderlos atacar, sobre todo en orilla. Bueno, ahí yo puse sacar los animales dominantes, es una práctica que se hace. Y esta es otra, 2,5% del total de los animales que hubo en el... Cuando hicimos la encuesta, nosotros que fueron 250.000, de alguna manera nunca se adaptaron a la dieta. Si los dejan, se mueren. Si no los dejan, si no los sacan, que no van a aprender a comer. Entonces, ahí tendríamos que sacar, eliminar. Y había que tener habilidad en sacarlos rápido para evitar esas pérdidas. Bueno, entonces, ya un poco la propuesta y para contarles en qué va a estar trabajando, sobre todo porque... ¿Voy bien? Ya me está controlando, Rostaino. Yo le puse gato chico porque dice que no conoce peligro. Sobre todo conmigo. Bueno, entonces, el problema identificado, el tema del accidente traumático, ahí les puse los ejemplos, para el amigo Lamana, sofocación, ahogado, fractura, representan el 16%. Y esto no debería ser más del 3%. Entonces, esto es un área mejor. Los mismos productores nos reconocen que tal una vez se hacen las infraestructuras y dicen, bueno, el año que viene la voy a retocar y, bueno, ese año pasa y pasa. Y, bueno, hay algunas cosas bien sencillas hacen que tengamos pérdidas importantes. Yo qué sé. Cosas bien chiquitas de infraestructura podés tener pérdidas importantes. Que además es una injusticia tener pérdidas por esto. Entonces, ahí lo que decimos, revisar el diseño y armado de grupos animales. Eso también es importante. Está lo dominante cuando empuja y choca de pata para arriba y se sofoca. Y esta es otra que a mí me preocupa también, que el total de muerte, 15% son por prostriosis. Cuando habíamos dicho que el 97% vacunaba, bueno, una cosa sería vacunar en el origen y revisar la efectividad de las vacunas que están siendo utilizadas. Y, bueno, y ya para terminar, gente, nosotros, la propuesta, sobre todo, lo que estamos haciendo yo personalmente, con Alejandro y con Juan, trabajando ahora, vamos a trabajar en el tema de la acidosis. Algo ya hizo Ana en los factores determinantes de la misma, no relacionados directamente a la dieta, ya trabajó en el tema barro. Vamos a trabajar un poquito más en el frente de Comedero. Después vamos a trabajar en el tema de mitigación de calor, sobre todo la acidosis de verano. Y la detección de acidosis por medio no invasivo. Porque es difícil diagnosticar la acidosis. Es difícil el sentido de que la clínica es fácil, porque el animal está ahí hecho puré, pero la subclínica, que es la que no vemos, esa es la complicada. Y ahí ya hay pérdida. Ana me decía que por cada animal que nosotros vemos que está enfermo, hay 100 que están ocultos. Entonces, incluso en algún momento algún frigorífico me dijo, mirá, Jorge, a mí no me importa que se me muera un ternero, un novillo. ¿Sabés lo que yo quiero? Yo quiero pasar de 1.400 a 1.500 gramos de ganancia. Entonces esos 100 gramos, vos los multiplicás, yo que esté por 16.000 animales, entonces ahí te das cuenta que es que no va a importar que se me muera un novillo, porque ¿cuántos novillos gana por ganar 100 gramos más en el confinamiento? Entonces ahí empezamos a ver el problema realmente de no poder ganar esos 100 gramos más por tener una acidosis subclínica oculta. Y bueno, entonces acá también otra cosa que trabajó Ana es poner a punto una enzima, la aptoglobina, y nosotros ahora vamos a estar trabajando con Juan y con Ale en el tema de los sensores ruminales para detectar la acidosis subclínica con tiempo. Entonces para terminar, como empezamos, y para que vean que la sanidad es lo más importante, la nutrición y la genética y la pastura, una correcta sanidad nos devuelve al menos 10 veces el dinero invertido, y por lo que yo les conté. Y bueno, muchas gracias, y acá el equipo de ganadería, cuando Pérez tenía pelo, cuando Juanjo era flaco, cuando teníamos al vasquito y ven acá los dos galanes de ganadería. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.